Esto es MB2, Wills of Row, esto es MB2, Wills of Row, colgadita como tiene que estar. Mostrárselas, además se las vamos a enseñar a detalle ya que vamos a abrir las piezas para que vean. La primera es una Matchbox 72 Volkswagen Beetle, un Druster que salió hace, me parece que fue a principios de este año que salió. No me acuerdo la verdad, pero es un Beetle que está muy bonito. Yo no lo pude comprar, desafortunadamente no tenía el dinero para comprarlo y ahora pues lo volvimos a ver, lo encontramos y aquí lo tenemos amigos. Y la otra es una pieza muy chida, hace mucho tiempo estaba yo queriendo tener un Speed Machine y vean esta chulada de Ferrari Brothers, un Speed Machine. Bien, si pueden ver que la tarjeta está mala, la tarjeta está horrible y obviamente lo queremos para liberarlo y se lo vamos a mostrar a detalle Brothers. Así es que vamos a empezar este videito y yo creo que para empezar vamos a liberar el Bocho, el Druster. Este viene sellado, o sea que nunca fue abierto como pueden ver, la persona que lo agarró nunca lo abrió. Así es que vamos a darle en la bajita y vamos a sacarlo. La verdad, la verdad, vean, viene selladito, selladito como tiene que estar y ahí está este Druster que la verdad no soy tan fan de Matchbox Collector. Pero vamos a ver esta pieza, si vale la pena, no soy tan fan de los bochos tampoco y esta pieza no sé si me la voy a quedar o si la vamos a mandar para la página. Así es que los que ven mi página, la siguen por allá, seguramente va a andar cayendo esta pieza y si no pues van a verla en mi colección. Vamos a ver, para empezar, pues vean esa chulada, esa chulada de pieza Brothers. Ese color que tiene Spectra Flame está muy chido, de hecho ese Bocho es una reedición, ya lo habían hecho, hay una primera edición. Luego yo tenía ese mismo en verde, en el verde natural y solo que como les dije no soy tan fan, así es que se lo vendió un amigo mío. Y miren esta otra piececita, esa chulada de Druster. Vamos a sacarlo de la cajita. Viene muy bien, de hecho traía como un tipo de rally allá, como una pista. Y ahora sí amigos, yo creo que lo que le vamos a romper a esto, aparte de sacarlo de aquí, le vamos a romper las ligas. Porque las ligas hacen que se eche perder la pintura y obviamente no queremos que pase eso. Si es una pieza bastante bonita amigos, vamos a meterle en la navajita por acá abajo, ahí, por acá arriba, ahí está. Y listo, 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 vamos a ver por donde lo jalamos. Tengo unas manos tan, tan torpesonas. Que pues aquí está amigos, ahí viene bien amarrado, viene bien amarrado, la neta, viene bien amarrado, vamos a meterle la navajilla por acá. Y ahí está, miren, ahí quedó, uy le rayé ahí un poco al, al pisito. Y ahí está, vean nomás, liberadito ya el bochito. Vamos a ver que se abre. Tiene, pues miren amigos, se abre la piececita. Y ahí está el Druster, una pieza bastante bonita. La parte de abajo es plástica y este, lo de adentro es metálico. Oh, aquí está la parte que se baja y con esto ya queda, ahí quedó. Vean amigos, ahí está la piezacita, muy bonita la pintura Spectra Flame, la verdad, una pieza muy chida. Y como les digo, vamos a ver si se queda en la colección o si no la mandamos a la página para las personas que coleccionan Matchbox. Así es que, pues esta es la primer piececita y la verdad es una pieza muy, muy chula. Y ahora sí vamos a la que me interesa. Que la verdad, como les dije, la estuve, busque y busque y busque. Que de hecho andaba buscando el negro, el negro estaba un poquito más económico. Este andaba un poquito más elevado en su precio. Y afortunadamente nos topamos con este que, como les dije, trae la tarjeta mala. Obviamente al traer la tarjeta mala baja mucho su valor. Y pues amigos, llegó el momento esperado. Y es que le vamos a dar aire a este carrito, porque vamos a tocarlo, vamos a sentir un Ferrari que, que la verdad, creo que va a valer mucho la pena. Viene bien, bien conservado por ahí. Y es el Ferrari 599XX. Vean esta chulada, brothers. Wow. Me di a la tarea de andar buscando los Supers. Y así es que ojalá, ojalá los podamos conseguir. Pero vean esta belleza de Speed Machine. La verdad amigos, ¿qué les puedo decir? Es el primer Speed Machine que tengo en mis manos. Y de hecho este, este modelo no lo tengo en básico. Hay uno en rojo en básico, que está bastante elevadito en su precio. Y no lo tengo en básico, pero ¿qué tal este Speed Machine? Los colores están preciosos. Ese negro con amarillo, vean esa belleza. Y no trae detalladas las luces. Aquí está el caballito, rampante. Y este, plástico, plástico. Las llantas son muy chidas. Este tipo de llantas están preciosas. Vean ese frente, brothers. Pues, una chulada de Ferrari. La verdad, como les dije, yo lo busqué Luz. Y Luz, aún así, sale igual de caro que este. Así es que, nos preferimos comprar este para ser nosotros quien lo liberara. Y tener, y poder mostrarles esta belleza a todos ustedes. Como les dije, me voy a hacer a la tarea de buscar los tres supers que hay. El Enzo y este, y los dos que son como este, el negro y el rojo. Ojalá podamos encontrarlo. Si lo tienes y lo andas vendiendo, brother, mándame un mensaje a Instagram. Y, y vemos a ver cómo nos arreglamos. Porque si los quiero. Y también andamos buscando el Bugatti blanco de Speed Machine. Así es que, si, si de casualidad lo tienes y lo quieres vender. Contáctame por Instagram y vemos cómo nos arreglamos, brother. Porque, la neta, son piecacitas que las andamos buscando. Y, por el momento, simplemente te muestro estas dos piezas. Este, este Dreadbus, que como les dije, está muy bonito. Los tampos que trae. Ya existe una versión en primera edición. Y, la verdad, que vale mucho la pena. Y, este, obviamente, que tenía que ser el, el chido de este video. Y, yo quería compartir con ustedes esta belleza amarilla. Así es que, amigos, si te gustó mi destape, te invito a que sigas mi canal. Lo compartas, le des like y nos vemos en un próximo video. ¡Vamos, Wins of Bro! Colgadita como tiene que estar. Como tiene que estar.